Bueno, saludamos y le deseamos un feliz día, ¿no? Claro, dale. A la querida Marianela Ponce, que tiene la experiencia de poder atendernos. Marianela, feliz día. Hola. Magui, Pau, te saludamos todos desde aquí. ¿Cómo andás? Hola, buenos días. Bueno, primero muchas gracias y gracias por esta invitación en este día tan especial. Sí, Marianela, justo estábamos planteando, no sé si llegaste a escuchar, a ver, todos los derechos conquistados, todas las cosas que se vienen logrando ya desde hace un tiempo, la diferencia con el Basel o con quien tuvimos la suerte de hablar y la que abrió un poco la cancha, hizo punta, con la actualidad de las futbolistas hoy, pero todo lo que falta todavía. ¿Cuál es tu visión? La verdad es que sí es un largo camino que se viene recorriendo hace varios años, y que hoy, por suerte, digamos, se van abriendo nuevas puertas para el fútbol femenino. Yo recuerdo que en mis comienzos, por ejemplo, yo he jugado con varones porque, bueno, no había equipos de nenas ni nada, entonces, bueno, era la única nena que jugaba en la liga, digamos, y hoy por hoy ver escuelitas de fútbol que incentivan a las nenas que quieren jugar, la verdad es que eso es un gran logro. Te querés preguntar, Marianela, justamente sobre este tema, ¿cómo fueron tus comienzos? ¿Por qué elegiste el fútbol? Y bueno, ¿qué necesitas encontrar más puertas abiertas o más puertas cerradas a lo largo de tu carrera? Yo la verdad es que puedo contar una linda historia de mi comienzo, porque siempre he tenido más puertas abiertas que cerradas. Yo arranqué de muy chiquita, porque mi hermano jugaba, yo tengo un hermano mayor, y él jugaba al fútbol, entrenaba, y bueno, yo les dije a mis viejos que también quería jugar como él, quería usar ropa de fútbol, tener botines y todas esas cuestiones, y mis viejos, gracias a Dios, tuve la suerte de que ellos me apoyaron desde que era muy pequeño, no tuvieron problemas en llevarme al club. Sí recuerdo que tuvieron, la gente de la dirigencia del club tuvo que hacer como una movida importante para que me dejaran, para que me permitieran ser parte de la liga, porque en ese año no había mujeres, era la única nena en la liga, en la liga 25 de mayo. Entonces, la verdad que siempre tuve apoyo, no solamente de mi familia, sino de la, por ejemplo, de los papás, mi compañerito, siempre tuve a Apolo, y fueron mucho más las cosas lindas que viví con el fútbol que las feas, por ahí. Yo no sentí nunca la mirada prejuiciosa de nadie, y algún que otro comentario, pero la verdad que mis viejos en casa no tenían la mirada prejuiciosa de que era nena y quería jugar al fútbol, así que súper agradecida por eso. ¡Qué suerte! Y por todo el afecto que recibí, digamos, de chicas, de papás, de compañeros, compañeros mismos, gente de la dirigencia. La verdad que súper agradecida. Hablamos, Marianela, hace un par de meses ya, he perdido la cuenta, ¿no? Pero estabas recuperando antes de una lesión, venías en franco proceso, no se sabía cuándo el fútbol iba a aparecer, pero bueno, decíamos que en algún momento, tarde o temprano, se iba a volver a jugar. Bueno, da la impresión que, al menos en el ámbito de la liga, el año está bastante complicado. ¿Cómo ha sido este momento, el estar, bueno, sin actividad, digamos, de juego, de competencia, de roce, de hacer un gol, de usar la camiseta? ¿Cómo has transitado este tiempo sin fútbol? Sí, estoy en proceso de recuperación, me corté los ligamentos cruzados, y la verdad que, sea seguro, yo este año no me he perdido, iba a estar afuera de la competencia gran parte de este año, y bueno, con todo esto de la pandemia, un poco me benefició, obviamente que hubiese preferido que se jugara, porque yo disfruto el fútbol desde afuera también, pero bueno, un poco la pandemia me ayudó, y usé todo este tiempo que no se podía hacer actividad para fortalecer la pierna, para seguir con la recuperación, pero sí, se hace difícil porque no hay entrenamiento, no entrenas con tu compañero, no podés ir de la cancha, ni hablar de jugar el fútbol, se extraña un montón, entrar a un vestuario, encontrarte con un compañero, festejar un gol, ni hablar, y entrar a la cancha, bueno, es lo que por ahí lo vengo persiguiendo hace varios meses, y espero que pronto podamos volver todos a la cancha. Marianela, hace unos dos días, la legislatura de Córdoba justamente instauró este día de la futbolista argentina, también en la provincia, y justamente para promover, sensibilizar sobre esta actividad deportiva para las mujeres, con una visión bien local, ¿te parece que hace falta más justamente promover la participación de las mujeres en el fútbol? ¿y cómo se podría realizar? Sí, obviamente que nunca está de malo que lo que se pueda hacer con respecto a promover el fútbol femenino, para mí es un deporte hermoso para practicar, y para mí hay que apuntar a los más pequeños, creo que ahí en la formación de los más pequeños, ahí se pueden, bueno, apuntar y para lograr mayor incentivo, digamos en esto, en la cuestión del fútbol femenino, en lo formativo me parece que está el punto en el que podemos, hay un largo camino por recorrer, pero ya hay gran iniciativa, hay varias escuelas formativas, en las que yo hoy veo que hay nenas pequeñas, 5 o 6 años, que ya andan patiando una pelota, y eso me parece fantástico, que yo cuando crecí, yo crecí con el fútbol, yo no veía eso, y hoy verlo me pone muy contenta la verdad, y me parece que por ahí tenemos que ir recorriendo el camino. Marianela Ponce, muchísimas gracias por abrirnos la puerta, en este día tan especial, las felicitaciones nuevamente, renovadas en nombre tuyo, a todas tus compañeras, y a todas las chicas que vienen desempeñando un importante rol, en todo este tiempo, así que a disfrutar como se pueda, seguir entrenando como se pueda, extrañando el roce con la pelota, la pelota la debes tener ahí en algún lugar, en espacio, haciendo jugaditos por lo menos, pero bueno, la táctica, la estrategia, se extraña la jugada, el ensayar la jugada, la definición y demás, te mandamos un abrazo muy grande. Bueno, muchísimas gracias, y mandarle un saludo, un feliz día a todas las futbolistas, y que lo pasen lindo, que lo disfruten, y apuntemos por infancias más abiertas y más felices, dejando que los niños hagan lo que quieran hacer, y sientan ser lo que quieren ser. Nos quedamos con ese mensajazo. Muchas gracias, Maranela, besos. Un saludo a todos, muchas gracias. Bueno, apuntando a la libertad de las infancias. absolutamente. Qué buen mensaje con el que cierra. Y mucho más con el deporte como hilo conductor, o sea, estamos hablando de hacer deporte, no estamos hablando de algo que puede ser medio difícil, peligroso, hacer deporte. Pero estamos en pleno proceso de desarmar prejuicios viejos de antaño, que instalaron durante mucho tiempo, que jugar al fútbol era de varones. Por suerte, todas estas chicas desde Elba, e incluso desde antes también, empezaron a romper, a romper hasta el día de hoy, en donde, bueno, nos quedamos con este mensaje final, la libertad de las infancias, como dice Maranela Ponce, a quien le agradecemos. ¿Estásangsí que es un mes? Por suerte, la libertad de las infancias, que estará formada, la libertad de las infancias, que estará formada, Antes tú quer temas sentirse nueve,